Que onda amigos coleccionistas, como pueden ver hoy fui a la Walmart aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles y alrededores vinieron los pimentados que son cajas grandes y lo que pegó esta vez son la caja C estos son matchbox, pero todos estos es lo que encontré ese Impala lo agarré doble para abrir uno y el otro cerrarlo este también, el Bobble y como pueden ver, yo no agarré ningún Treasure Hunt ni un Super, el Super viene haciendo esto yo creo, si no estoy equivocado pero si esto es mi cacería verdad, pero cágase, si viven alrededor de Los Ángeles Estados Unidos y están pegando bueno amigos los dejo con este video y gracias por mirar